Rey Arthas Interludio, un reino dividido al anochecer del día siguiente en algún lugar de los claros de Tirisfal, Sylvanas acude a una reunión secreta. La Sigilosa Lady Sylvanas, nos alegramos de que hayas venido. Tenía que hacerlo. Por algún motivo he dejado de oír la voz del Rey Exánime en mi cabeza. He recuperado mi propia voluntad. Y creo que vosotros sabéis por qué, señores de terror. Hemos descubierto que el Rey Exánime está perdiendo su poder. A medida que este mengua, lo hace también su capacidad de controlar a los no muertos como tú. ¿Y el Rey Arthas? ¿Qué ocurre con sus poderes? Aunque su hoja runa, la agonía de Escarcha, posee encantamientos potentes, los poderes del propio Arthas desaparecerán con el tiempo. Es inevitable. ¿Tenéis intención de derrocarlo? ¿Y queréis mi ayuda para hacerlo? Puede que la Legión haya sido derrotada, pero nosotros somos los Nazarecim. No permitiremos que un humano advenedito nos supere. Arthas debe caer. El Exánime Keltuzad es demasiado leal para traicionar a su señor. Pero tú, sin embargo... Lo odio. Tengo mis propios motivos para buscar venganza. Arthas masacró a mi pueblo y a mí me convirtió en esta... monstruosidad. Quizás decida tomar parte en vuestro plan, pero lo haré a mi manera. No me fío de ella. Su corazón sigue siendo el de una elfa. Nunca se unirá a nosotros. No estés tan seguro. Puede que su alma sea noble, pero su odio por Arthas servirá a nuestra causa. Estoy de acuerdo. Y ya que el tema está cerrado, que empiece la diversión. Capítulo 2. La huida del ordero. En la mañana siguiente, en los jardines del palacio, el rey Arthas y su mayordomo, Keltuzad, discuten sobre las funestas advertencias del rey exánime. Es el mayordomo, gente. Hola, Edgar. Balnazar ya veía en su día que Silvana seguía teniendo un trocito noble de alma. Ahí está. ¿Así que los ataques se están empeorando? Sí. Con mis poderes agotados, a duras penas puedo dirigir a mis propios guerreros. El rey exánime me advirtió que si no llegaba pronto a Rasga Norte, podría ser el fin. No temas, mi rey. Todo está dispuesto para tu partida. Los barcos esperan en la costa y... Cambio de planes, rey Arthas. No vas a ninguna parte. ¡Asesinos! ¡Es una trampa! No deberías haber regresado, humano. Gracias a tu debilidad, nos hemos hecho con el control de la mayoría de tus guerreros. Parece que tu reinado ha sido efímero. Son demasiados, mi rey. ¡Huye! ¡Escapa de la ciudad! Yo encontraré la forma de salir y de reunirme contigo en el bosque. Muy bien, exánime. Buena suerte. Vale. Que el tuzada es el nuevo Alfred. Hombre, un poco sí. Por fin. Arthas buscando la manera de escapar. A putas hostias contra la... A putísimas hostias. Nuestro señor Keltuzad nos ha enviado a ayudarte. Nuestros magos esqueléticos harán trizas a los rebeldes. Muy bien. Tendremos que movernos rápido y encontrar a todo aquel que me siga siendo leal. Necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir. Así está mejor. No les puedo tirar esto, claro. ¡Ve con cuidado! Los muertos se olvidan. A mí no me mandonea nadie. Báculo de reanimación. Reanima un cadáver cercano para el Kutza contra los enemigos. Durán 60 segundos. ¿Qué pasa ahora? Así está mejor. Por fin. Vale, son misiones escenario, hasta ahora las dos que hemos tenido, si os habéis dado cuenta. Y es que esta campaña de los no muertos, ya veréis que tiene mucha, mucha, mucha misión escenario. ¿Es cierto que me hicieron detalles nuevos a la campaña de Reforge? No sé si muchos, eh. Vic, no sé si muchos. Puede ser. Hombre, Ornapia, ¿cómo andamos? ¿Qué calor hace? Hoy aquí hace ya mejor. Hoy aquí en Gran Canaria hace mejor. No sé si han metido muchos detalles nuevos en las campañas. Puede ser que tenga alguna cosita nueva. Al final, todo lo que es a nivel gráfico ayuda un montón, eh. En ese sentido, el juego está fantástico. Y a nivel de rendimiento va bastante bien, en general. Tiene algún bug y demás, pero en general va bastante bien. A nivel de frames y de rendimiento. Salvo detalles de NPC y diálogos, es la misma el 95%. Eso sí. Yo diría, sí, sí. 90-95%, sí. No sé si hay un detallín más, no lo sé. Yo estar aburrido de esperar. La abominación soy yo desde que se fue la doña de casa, eh. Yo estar aburrido de esperar. Ve con cuidado. Por fin. Bueno. ¿Cómo andáis con el calor por la península, gente? ¿Cómo va la cosa? Uh, maestros de los zombies. Hay que volver ahí. ¡Mucho calor! Los muertos se dirán. ¿Qué pasa ahora? ¡Ah, por fin! La agonía de escarcha está hambrienta. Me aseguraré de que sufro. Por fin. Hola, Emi. ¿Qué tal? 31 grados y bastante humedad. Pero mejor, ¿no? Que 38. ¿Vive alguno cerca de una playa? Yo. Yo. Yo que vivo en una isla. Yo que la playa se ve desde mi... Desde mi ventana. Ay. Habla insecto. Ah, por fin. Habla insecto. Ve con cuidado. Pero... Ahora agonía de escarcha. Aquí hace bueno hoy. Aquí no sé lo que hará hoy. Os voy a comentar un poquito. Pero hoy aquí hace bueno, tío. La agonía de escarcha está hambrienta. No me hagas perder el tiempo. O yo noto menos calor. Ah, pues no. Hoy hace... Hoy hace malo. Hoy hace 29 grados, tío. Mañana era mejor todavía. Hoy hace 29. Que para ser aquí es bastante, tío. Para ser aquí... Para ser canarias es bastante, eh. 29 grados. A mí no me mangonea nadie. Ah, por fin. Necesitaré tus habilidades, pequeña sombra. ¿Me ayudarás? Vivo solo para servirte, rey arzas. Así está mejor. En esta misión, arzas tiene que hacer las veces de paladín, tío. Curando las unidades. Curioso. Irónico. Como diría Palpatine, irónico. ¿Qué pasa ahora? Ve con cuidado. La agonía de escarcha está hambrienta. Así está mejor. Sufrirás un tormento eterno. Están abajando nuestras sombras. Que la oscuridad me guíe. No, ya. Lo de... Es que... Mira, eh... Estos días he estado viendo por las mañanas... Eh... Las mañanas en las que no he estado en coma. He estado viendo a... Os necesito, guerreros. Venid conmigo. He estado viendo a Rock, a OutConsumer. Que hace... Por las mañanas hace como una especie de... Bueno, de just chatting y tal. Hablando de temas así de actualidad y eso. Algunos días. Y están interesantes, ¿no? Y, eh... Ha hecho varios hablando de lo del cambio climático. Los señores del terror vigilan fuera de esa armería. Si conseguimos superarlos, podríamos hacernos con los carros de despojos que hay en su interior. He estado viendo, ya os digo, esto, ¿no? Y hablando un poquito del cambio climático y de... Y de todo ese rollo, ¿no? Y es que... Es... Yo creo que es que es evidente, tío. El que hace más calor ahora que de lo que... Vamos, de lo que yo había sentido en mi vida, tío. Este calor yo no lo había sentido nunca. O sea, ese calor que está haciendo ahora de puro 50 grados, tío. Eso... Hola, Matingly. Apelo a vuestra lealtad. ¿Me serviréis? O sea, mira que yo... Me crecí en la mancha, tío. Que hace un calor del diablo. Sufrirás un tormento eterno. Pero... Pero... No, no, no. No hay que ver, tío. Por fin algo de potencia de fuego. Nos ayudará con las defensas de la puerta principal. No me hagas perder el tiempo. A ver el pathfinding, a ver el pathfinding. Venga. El frío igual está más frío que antes. No. Por lo menos aquí en Europa no, eh. En Europa no. En Europa hace menos frío, tío. En invierno. Que yo he venido notando... Yo he venido notando en Europa, eh. No sé en otros sitios. Pero en Europa yo he venido notando, tío, que... Que hace... En invierno hace más... También menos frío del que solía hacer. Cuando yo era chaval. Cuando yo era niño hacía más frío, tío. O me da a mí esa sensación, ¿no? De... Hacía un frío de el puto carajo a algunos inviernos. También es... No sé. Quizá el cambio de sitio, ¿no? No solo el que esté yo aquí en Canarias, sino... La mancha hacía mucho frío cuando yo era frío. Hacía un mogollón de frío. Siempre cae nieve en invierno en España. Depende de donde vivas. Aquí en Canarias no. Aquí en Canarias no. Pero en... Mira, si... Si vives en Castilla y León... Dependiendo de donde vivas, todos los años puede ser que veas poco de nieve. Por lo menos hasta ahora. ¿Sabes? Si vives en Madrid... A lo mejor todos los años no, pero de vez en cuando... Puede ser. En la mancha, tío, que es donde yo me crié de pequeño... Era raro los inviernos. Lo que no es raro es que hiele. ¿Vale? Que hiele mogollón. O sea, que todas las noches caiga una helada a un pelado de cojones. Los muertos esperan impacientes. Ten con cuidado. En Madrid de vez en cuando sí, pero no es habitual. No es... O sea, no todos los inviernos, pero igual cada... Tres inviernos o cada dos inviernos te cae una nevadita. ¿Sabes? A lo mejor no muy gorda, a lo mejor tal, pero unos copos te llevas, ¿no? ¿Habla insecto? ¿Qué desea la sombra? Ve con cuidado. Ah, por fin. Están atacando nuestras fuerzas. Y si estás más al norte de España, si estás en Asturias, o en el País Vasco, en Navarra, es aún más común, claro. No me mangonea nadie. En Asturias depende de la zona también. Si estás en una zona de costa, es más raro. Hay que pillar este orbe de veneno para Arsas, para que pueda acerrar las voladoras. ¿Qué pasa ahora? Ve con cuidado. Por lo menos hasta ahora, más o menos... La agonía de escarcha está hambrienta. Más o menos sí que es verdad... Que solía nevar. Coño, ¿no puedo ir a por el largo? Así está mejor. Parece que no. A mí no me mangonea nadie. Ah, por fin. ¡Habla insecto! Pero sí, yo vengo notando que hace más calor, tío. En general. Este invierno sí que... Mira, este invierno yo pase más frío, tío. Porque estuve en... Cuando estuve en Venecia. En Venecia hacía un frío de cojones. Me aseguraré que está... Pero porque literalmente está... Ya no a nivel del mar, está en el mar. ¿Qué pasa ahora? ¿Vosotros lucharéis al lado de vuestro rey? Por fin. Allí hacía bastante frío. En Venecia hacía bastante frío. Por fin. En invierno, eh. Así está mejor. Por fin. Espero. A mí no me mangonea nadie. A ver, es evidente. Tampoco es que lo diga yo. En plan, oye, que hace más... Que hace más calor. O sea, ya no es que lo diga yo. Es que eso es una evidencia. Hola, Sklaber. Eso es una evidencia ya, yo creo, ¿no? Que desea la sombra. Los muertos servirán. Estos montones de cadáveres nos serán útiles. Podemos reanimar los cuerpos y reforzar nuestro ejército sobre la marcha. Así está mejor. Por fin. Por fin. Están atacando a nuestras fuerzas. Es largo este escenario, tío. Estos escenarios... Que tienes así... Que es a full el rollo de... ¿Cómo coño llego a por el aro de nobleza, entonces? A mí no me mangoné a nadie. Ahora. Hombre, es que esto nos da dos puntos ahí de todo. Así está mejor. Por fin. Este escenario es un poco las mazmorras de Dalaran, ¿no? Que hicimos con Kael. Es un poco ese rollito. Mi vista es tuya. ¡Hostia! El portero de discoteca, chaval. Ve con cuidado. Por fin. Madre, tú. Así está mejor. La agonía de escarcha está hambrienta. Por el rey exánime. Ah, por fin. Ah, por fin. Habla insectos. Nah, no son para tanto, ¿eh? Son más grandes de lo que... Tal. Por fin. Están muy grandes, pero se saltaron el día de pierna. Están grandes, pero se saltaron el día de pierna. No, tampoco nada del otro mundo. Así está mejor. Ah, por fin. Sufrirás un tormento eterno. A mí no me mangoné a nadie. Por el rey exánime. Vale. Hola, Fran. ¿Qué tal? Ve con cuidado. Por fin. Con las ovejitas puedo hacer algo, tío. Están aquí muy colocaditas. ¿Algo podremos hacer con ellas? Ve con cuidado. Curiosidad. ¿Qué pasa? A mí no me mangoné a nadie. ¿Qué va? El culo este está genial, ¿eh? Ve con cuidado. Para reanimar a según qué panas está increíble. Explotar las ovejas, no sé. No, no parece que podamos hacer nada. Más allá de reventarlas a espadazos, no... La oveja de escarcha está hambrienta. Cobarde infiel. Así está mejor. Necrófago. Dos necrófagos. ¿Qué pasa ahora? Por fin. Los muertos esperan impacientes. Son un triángulo andante. Sí, pero luego nada, tío. Luego nada. No me mangoné a nadie. Tampoco es que tuvieran mucha... Mucha dificultad, ¿eh? Por fin. Yo seré tus ojos. Ve con cuidado. Bueno. Ay, madre. Pues hoy ya os digo que... No sé si... Bueno, son largas las misiones de Arthars, así que... Igual estoy equivocado, ¿no? Pero la idea era esa. Avanzar bastante hoy con la campaña de... Del amigo Arthars. Porque realmente... No sé. Yo tengo ganas de dejar... Tengo ganas de dejar Warcraft 3 terminado antes de marcharme, ¿eh? De... De... De vacanzas. Runa del espectro. ¿What? Te invocas aquí a... A un aparecido. Bueno, tú... Tómito de fuerza. La agonía de Skarcha está hambrienta. No me hagas perder el tiempo. Buah, aquí hay lío, ¿eh? Lío, 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 lío. Están atacando nuestras fuerzas. Los muertos servirán. A mí no me mangoné a nadie. Madre mía, ¿cómo aguanta ese maligno? Habla insecto. ¿Qué desea la sombra? A mí no me mangoné. Vale, ya queda poquito. Vamos. Buah, mira a todos los que hemos invocado aquí de la movida esta de los huesos. ¡Qué bárbaro! Salvajada. Salvajada, papu. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasar? Cuidado que hay un señor de estos apocalíptico. Un guardia apocalíptico, ¿no? Un señor apocalíptico. Me sé que más de uno es un señor apocalíptico en su vida personal. Me aseguraré de que sufra. No me hagas perder el tiempo. ¿Qué pasa ahora? A mí no me mangoné a nadie. Tu dolor será legendario. Habla insecto. Vamos ahí. Los muertos esperan impacientes. Ve con cuidado. Así está mejor. Yo estaré aburrido de esperar. ¿Qué pasa ahora? Hay veces que te viene por detrás y tal. Los fines de semana y después de las 5 de la mañana. ¡Hala, apañao! Sufrirás un tormento eterno. Aquí llamo runa de Sfud. Habla insecto. Pequeño reino escapar. Matar. Desgarrar. Comer. ¿Qué opináis del amigo Sangría? Habla insecto. Está de grande como Bjorn. Entonces hay que decir que está de grande como Bjorn. Están atacando nuestras fuerzas. A mí no me mangoné a nadie. Por fin. La agonía de escarcha está hambrienta. A mí me... Me aseguraré de que sufras. Vale, y ahora el señor del terror ya. Vale. Tu dolor será legendario. No tenemos tiempo para esto. Tenemos que encontrar una salida de inmediato. Agradezco vuestra ayuda. Pero ¿dónde está vuestra maestra? ¿Dónde está Sylvanas? Nos envió a buscarte, Gran Rey. Hemos venido para escoltarte a través del río. Una vez lo crucemos, nos refugiaremos en el bosque. A los señores del terror sí les podemos decir que son los originales Zeppelin de las grasas trans. Bjorn está delgado, era la ropa. Mi padre cuando le llevaba de pequeño al GameStop no tenemos tiempo para esto. Realmente. Mi padre. CC por Antarctica Films Argentina